con la columna de hoy de El Mundo de los Negocios. Siempre que llovió, paró. Vamos a ir al Uruguay desde el punto de vista de los negocios, estamos hablando, ¿verdad? Doctor Raúl Pasos, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Qué gusto estar nuevamente en la mesa contigo. Por diversas circunstancias hemos estado... Esquivos, pero esas cosas pasan, esas cosas pasan. Ahora ya se afirma este vínculo de todas las semanas. Es verdad, es verdad. Bueno, vieron que el otoño está golpeando la puerta, ¿no? El otoño, hay un otoño prematuro, sí. Y hay gente que también está golpeando la puerta, Jorge. Lo veo en nuestra oficina. Yo te comentaba hoy, fuera de micrófono, que estamos recibiendo casi, casi, que no digo semanalmente, pero cada diez días, gente que nos consulta porque quiere venir a instalarse acá, a Uruguay. Entonces, el otro día ahí en el equipo de trabajo, tratábamos de hacer un diagnóstico y decir, ¿pero de veras es negocio venirse a vivir a Uruguay? Claro. Un país caro, extremadamente caro. Sí. Chiquito. Con muy poca oferta cultural. Vos querés ver Los Miserables, El Fantasma de la... Bueno, hermano, andate a la calle Corrientes, porque acá... Sí, pero tenés cerca allí, ¿no? Sí, pero estamos hablando de Uruguay. Sí, claro. Tenemos una gran cartela de teatro, tenemos cines. Tenemos cines, sí. No tengo un IMAX, como en Londres. Claro. Sí, tengo cines. Tengo un sodre. Sí. Muy bueno. Teatro Solís. Tengo un teatro... Los teatros independientes. Pero el teatro caro de producción, pero barato en lo cultural. Jamás verás aquí El Rey León. No hay capacidad... Claro. ...de amortizar la escenografía del Rey León. Sí, sí, sí. Eso que el extranjero, sobre todo el norte, está acostumbrado a ver, el gran espectáculo. Exactamente, ¿no? Y con un verano hermoso. Sí. Que dura como 35 días. Sí. Y un invierno que se hace largo. Gris. Sin escala de... Delancólico. Un invierno... Me acuerdo que un gran amigo publicista mío decía, Juan Carlos, decía... El Uruguay es grisecito. Y es verdad, ¿no? Porque nuestra propia construcción... Recién ahora nos estamos animando a pintar un poco las casas, que si no están con el... Ese gris porlan, ¿no? Sí. Es que somos galegos. Y bueno, y el gallego es así. Viene de un entorno gris y él mismo es gris y triste. Pero la verdad es más fuerte que todo. La realidad es la que manda y la realidad es que cada día son más los interesados que nos piden que los ayudemos al desembarco. ¿Qué te parece? Y cada vez es menos infrecuente, perdón por la interrupción, Raúl, escuchar... Hay algunas zonas de Montevideo donde es muy habitual escuchar extranjeros que hablan el español con acento de su propio país o gente que habla en un idioma que proviene del extranjero. Es decir, hay una sensación que no se da solamente en Maldonado o en Colonia, sino que también aquí en Montevideo, tal vez por la acción de las zonas francas, de las empresas internacionales, de gente que está viviendo. Gente de la India. Muchísima. Y gente, a ver, como muchos saben, yo tengo mellizos. Uno de ellos es médico y trabaja en una sociedad médica y una de sus guardias semanales es en Atlántida. Atlántida. Y él ahí atiende a una pareja de británicos que decidieron venirse a vivir a Uruguay y radicarse en Atlántida. No en Punta del Este. Además, los chicos son bilingües y es curioso porque, claro, siempre piden por él porque tienen una comunicación muy fluida. Y el otro día, él no estaba de guardia, esta gente se fue a atender y me contaba que tuvo que hacer la consulta telefónica, traduciéndole al médico que los estaba atendiendo de qué se trataba la cosa. En Atlántida, gente que ha decidido venirse de las Islas Británicas acá, ¿no? Y vos decís, ¿y qué ven? Bueno, las cosas buenas que nos cuentan, que está bueno que te miren otros, ¿no? Ven un bajísimo índice de corrupción. Bajísimo. Bajísimo. En este país hay mucho amiguismo. Mucho. Pero bajísima corrupción. ¿Cuál es la diferencia? El amiguismo es, che, mirá, este trámite dura 10 días, ¿no le pueden dar un empujoncito y sacármelo más rápido? Sí. La corrupción es, toma plata y no hagas el trámite y dame el sello. Hay una relativa seguridad. Yo sé que con esto estoy tocando una sensibilidad profunda de todos. Porque todos nos sentimos inseguros. Lo que sucede es que comparado a la región inmediata circundante, te dicen, pero esto es una viña. Ustedes no saben lo que es inseguridad. Acá los chicos van todavía solos al colegio. Hay una seguridad jurídica en el cumplimiento de los contratos y en el derecho de propiedad. En Uruguay si tú te compras una casa, como un escribano... Es tuya. Es tuya. Pero es tuya, tuya. No puede no ser tuya. No va a venir alguien que aparezca con un papel raro, con una cosa... Esperemos que no. No, no. Porque tenemos un registro nacional de la propiedad. Claro, claro. En Uruguay dijimos que es chiquito, es verdad. Las distancias son cortas. No tenemos supercarreteras, pero llegamos fácil, casi, casi que a cualquier parte. Y eso también vale mucho, ¿no? Con una... ¿Se acuerdan a los que hicimos el colegio allá por los 60? Que decía, una penilianura ondulada. ¿Cierto? Bueno, está bueno que sea una penilianura ondulada. Hacer carreteras en montaña no es fácil. Acá no estás precisando el auto 4x4, más que para alguna gente lucirse y mostrar poderío económico. Acá un autito de mil centímetros cúbicos te lleva a cualquier parte, porque no tenés ni grandes pendientes, grandes cuestas, ni grandes declives. Las distancias no son tan largas tampoco. Pero si en Uruguay te dormís en el volante y en dos horas te fuiste del país. Tenés un buen índice de alfabetización. Yo entiendo las pruebas, PISA, todo lo que quieran. Bueno, pero vayan por ahí y vean lo que es de veras gente que... A ver, en África hay multinacionales que venden sus productos con dibujitos, porque la gente no sabe leer. Entonces lo que tienen que poner es un dibujito en la etiqueta para que sepan lo que hay adentro de la lata. Porque aunque lo escriban en el idioma nativo, no lo van a saber leer. Hay poco problema de inserción racial. Acá también estoy tocando un punto álgido con todo lo que ha sucedido últimamente. Yo no digo que no haya discriminación, yo no digo que no haya problemas. Lo que digo es que aquí no tenemos una xenofobia como hay en otros países. No, no, y la violencia en las relaciones. Exacto. Es decir, en otros lugares realmente el peso de las diferentes razas y las diferencias se expresan con violencia, ¿no? Con violencia física incluso. Y con rechazo abierto. Porque tampoco hemos tenido oleadas de inmigración que te avasallan. Yo recuerdo viviendo en Argentina un sentimiento muy fuerte anti-oriental. Porque los señores que tenían sus tienditas y demás decían, vienen estos chinos que abren los sábados, abren los domingos. Sí, chinos y coreanos, sí. Y yo... Se apropian del barrio 11. Claro, y no se apropiaban de todo, porque el tipo decía yo, abría los sábados de mañana y listo. Y la gente se habituaba en el barrio. ¿Te querés venir a comprar? Vení el sábado mañana. Porque yo el sábado y el domingo lo hice para descansar. El chino laburaba 24 horas al día, 7 días a la semana. Sí. Hay un manejo del inglés bastante extendido. Obviamente que no somos Suecia, donde todo el mundo le habla inglés. Además de sueco. Pero si acá alguien más o menos se pierde... Chapucea. Lo van a llevar, lo van a orientar. Leí los otros días a alguien que decía, hable inglés aunque sea mal. Es infinitamente más que cero. Es mucho mejor que cerrarse y decir no. Y la llegada a la administración es muy sencilla en este país. Nosotros, que entre los servicios que prestamos, prestamos servicio de ayuda con la administración, somos muy francos. Si acá viene una persona y dice, mire, yo quiero hacer una inversión de 300 millones y voy a precisar de hablar con un ministro. Mi respuesta es, no me precisa a mí para hablar con un ministro. Usted viene acá con 300 millones de dólares y lo van a atender. Me precisa para que yo le diga con qué ministro empezar, cuál es la agenda de ese ministro, cuál es la agenda de ese ministerio, cuáles son los distintos intereses que va a encontrar. Arme su discurso en función de eso. Pero llegar a la administración es sencillo. Y no hay que pagar ningún peaje en este país para llegar a la administración. Ni al oficialismo, ni a la oposición. O sea que después de este paraíso, hay cosas que esta misma gente nos pregunta, yo diría casi con vergüenza ajena. A ver. Porque no entienden. Sorprendidas. Sorprendidas. Dicen, qué difícil es en este país emprender un negocio, Dios mío. Cuánta burocracia. Cuántas cosas, cuántos requisitos. Cuántos requisitos, cuántos requisitos que tampoco están todos claros, únicos y en un solo lado. Sí. En este país cuando tú naces, precisás tres cosas. Una madre, porque hay que nacer de una madre. Sí. Un ginecólogo para que ayude. Sí. Y un contador que te acompañará toda la vida. Ja, ja, ja. Está bueno. Otra cosa es, y está bárbaro, la seguridad jurídica, pero igual me encanta, ¿no? Pero, a ver, muchachos, ustedes se exageran. Comprar un auto en este país tiene las mismas formalidades que comprar un bien inmueble. Es un auto. Sí. Un auto, en otro país del mundo. Es como, a ver, para vender una PC, una computadora, ¿yo preciso un escribano, el número de registro, ponerlo que no está prendada, que pipum, papapá, papá? La verdad que no, ¿no, verdad? No, en lugares como Estados Unidos, como por ejemplo, vos vendés el auto, yo te compro el auto, te doy la plata y vos me das las aves. Y se registra de una manera casi automática por internet. Pero, Jorge, ¿no es verdad que hay computadoras de 3.000 dólares? Sí. Acá en Uruguay. Sí. ¿No es verdad que yo voy a una casa de electrodomésticos y la compro, me la van y me la llevo? Sí. ¿No es verdad que hay autos usados que valen 3.000 dólares? Sí, claro. Trata de venderlo. El escribano, el registro, la intendencia, el padrón, la libreta, son 3.000 dólares. Sí. ¿De qué estamos hablando? Sí, 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 sí. Otra cosa que llama muchísimo la atención a estos amigos es los bancos. Dice, yo no consigo que un banco trabaje de 1 a 5. No lo consigo, punto. Dice, mira, los bancos... ¿Por qué? No es solamente eso. Los bancos, el 24 de diciembre no trabajan. Bueno, además de todos los días rosados que no trabajan. Pero me dicen, pero el horario... A ver, un horario, un banco, ¿no es un servicio al público? Sí. Bueno, imagínate una farmacia que habrá de 1 a 5. Total. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser de 1 a 5? ¿Por qué no puede ser de 9 a 17? Y listo. Yo voy al banco cuando quiero. Y me evito la cola. Pese a que hoy la informatización hace de que el consumidor trabaje por el otro, ¿no? Porque no lo vimos una cosa. Cada vez que nosotros vamos a un cajero automático, en realidad estamos trabajando por el banco. Antes había un señor a través de una caja... Que te atendía. Que contaba y me atendía. Ahora soy yo el que tiene que hacer todo. Sí, cierto. Y encima pagó por eso. Cierto. Bueno, no estoy en contra de eso. Pero lo que digo es, no seas malo. Dame un servicio continuo. Dame un servicio instantáneo. No puede ser que, mira, perdí mi tarjeta, acá te hago la denuncia, pa, pa, pa. Dame otra. Bueno, haces tu pedido y en 24 horas, por internet, te va a llegar... No, no, no. Ustedes son un banco. Un aparatito de hacer tarjetas vale 2 millones y 3 cobre. Seguridades hay para hacer esto. Yo las quiero en 10 minutos. Sin duda. ¿Sabés qué? Te cuento una anécdota personal. Una tarjeta de crédito. Yo no utilizo tarjetas de crédito. Usted no. Tengo varias... No, 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 no. Usted firma, usted es conocido, usted firma y después pasa por la administración. Gracias, gracias, gracias. Pero te quiero decir lo siguiente, por muchas razones, pero cuando viajó, sí. Claro. Entonces, tengo una tarjeta de crédito en donde de repente se te cierra, se te dice, no, en este momento no tiene habilitación la tarjeta de crédito. ¿Por qué no tiene habilitación? Y no tiene habilitación porque está impago tal cosa. No, está pago tal cosa. Yo la pagué. La pagué. Está paga. Ah, ¿y dónde la pagó? ¿En el banco? No, no la pagué en el banco. La pagué en una de las empresas que recaudan, que ustedes dicen que aceptan. Ah, pero allí nos falta 96 horas la información. Por 96 horas no nos llega la información. Puede haber un error. ¿Usted no puede? No, no puedo. No quiero. Yo cumplí. Yo cumplí. Mi tiempo vale. Realmente tengo muchas cosas para hacer. Yo cumplí con lo mío. Ustedes investiguen en esa empresa. Llamen. Yo les doy el día. Porque no tenía en ese momento los recibos conmigo yo, ¿no? Pero yo les digo el día en que pagué, la sucursal en la que pagué, la empresa en la que pagué. Y averigüen ustedes. No yo. Yo estoy absolutamente, he cumplido con lo que he tenido que hacer. Es difícil a veces. Es, tenemos muchísimo, muchísimo para mejorar ahí. Otra cosa que los extranjeros es lo que nos dicen de los uruguayos es, sean un poquititito más puntuales. La impuntualidad del uruguayo los destroza. En vez de llegar media hora tarde, lleguen 15 minutos tarde. Es que para los tipos es, si algo es a las 5, no es a las 5 y 5. En el exterior, en el exterior y lo sabés mejor que yo, Raúl. Si una reunión es a las 5 de la tarde, es a las 5 de la tarde. Y si llegaste 5 y 10, perdiste. Ya no existe la entrevista. Totalmente. Yo tuve una vez en Suiza un insuceso al revés. Yo iba a hacer un negocio importante y fuerte y yo precisaba una posición de poder. Y llegué y me dicen, bueno, ¿sabe qué? Lo van a atender en 10 minutos. Y le dije, ¿sabe una cosa? Yo no hice 10.000 kilómetros para venir a Suiza y esperar 10 minutos. Y apareció el presidente de la compañía. Señores, este tema lo va a continuar en una próxima el doctor Raúl Paso. Se nos terminó el tiempo. Es muy interesante. Ustedes lo van a recoger dentro de pocos minutos. Van a tener el registro en el Facebook de Tiempo Presente, pero también... En el Facebook de El Mundo de los Negocios, donde cada día son más los que nos escriben y nos saludan. Y un saludo muy grande a toda la gente del interior. ¿Cómo nos siguen? Ah, sí, 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 sí. Realmente sí. Hay que agradecerlo. Nos faltó preguntar, por ejemplo, de qué países están viniendo, qué cosas aspiran, qué iniciativas tienen. No sé si la semana que viene lo va a decidir hacer eso el doctor Raúl Paso. Pero en una próxima vamos a cumplir con las cosas que esta mañana han faltado. Gracias Raúl, suerte. Gracias, un gusto tenerte acá. Gracias Raúl.